¡Suscríbete al canal! 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 Ella nunca va a volver, ella nunca va a volver Ay, corazón, nunca me ha tenido Ella nunca, nunca, nunca va a volver Y ahora, ¿qué le digo a mi corazón? ¿Cómo le explico a mi corazón? Que te sigo amando, que te sigo queriendo Arriba la gente, me pasito, me llame Ay, corazón, nunca me ha tenido Y ella nunca va a volver, ella nunca va a volver Ay, corazón, nunca me ha tenido Ella nunca, nunca va a volver Y ahora, ¿qué le digo a mi corazón? El perro Juan, para Aldo Guantay una vida de corazón ahí Gracias por la muy buena banda de siempre Y las manos arriba, las manos arriba Manos arriba, arriba Arriba todo, todo, todo Y las manos, las manos, las manos Lo nuevos, lo nuevos, lo nuevos Para los amigos que son Hola Para mi amigo Marcelito Gama de San Lorenzo Para la amiga ahí Y para vos, para mi amiga Para el amigo también Ahí están todas las chicas Para las populares de Patrita A mi amigo Marcelito Gama de San Lorenzo Las horas se hacen eterna Su corazón se abarrilló No me digas por favor Que no vuelva a verte Para mi la vida no es vida Si tú no estás junto a mí No me digas por favor Que no vuelva a verte Para mi la vida no es vida Si tú no estás junto a ti Amor No me digas por favor Que no vuelva a verte Para mi Para mi la vida no es vida Si tú no estás junto a ti No me digas por favor Que no vuelva a verte Para mi la vida no es vida Para mi la vida no es vida Si tú no estás junto a ti Para mi la vida no es vida Si tú no estás junto a ti ¡Suscríbete a mi corazón! ¡Gracias mube!